¿Qué me perdí en maldita tentación? ¿Qué? Sí, ¿cómo es posible que Camila se vaya a casar con ese tipo? ¡Es una peste! Claro, como no es tu amigo y no se va de fiesta contigo y Fernando, pues ya, es una peste. El caso es que el precio por haberte salvado la vida dos veces es que así como lo has hecho conmigo, le cumple a ella la promesa que le has hecho. No sé a qué te refieres. Claro que no lo sabes, porque si tuvieras en mente cumplir con tu compromiso, seguramente la tendrías presente. ¿A qué compromiso te refieres? A casarte con ella. ¿Te das cuenta? Ni siquiera tienes la menor intención de cumplir con tu palabra. Te voy a explicar todo lo que dices y que tienes razón, que no entiendes de mí. Todas las cosas extrañas que he estado haciendo todo este tiempo, te las voy a explicar. Ha estado sucediendo, pero me lo dijo en un tono... No sé, como si estuviera a punto de hacer algo grave, ¿me entiendes? No sé. Ana y tú, ¿están haciendo terapia de pareja esta Estefanía? Sí. No sé cómo lo hace. No vive en nuestra casa más. Ella regresó a México. Entiendo que su nueva adreza es 99 Lázaro Cárdenas Arcil. La mamá de Violeta está en México. ¡Uf! Aparte de Ángel, alguien más lo sabe. Ahora tú. ¿Tienes idea por qué esta mujer tiene o tuvo contacto con Andrés? No, no sé ni la menor idea. ¿Y crees que Andrés y ella son, por decirlo, cómplices? Pues no puedo negarlo, pero tampoco puedo afirmarlo. Sería muy injusto hacerlo. No. Lo primero que tenemos que hacer es averiguar quién es ella. Sí, pero escucha. Es importante esto. Ten mucho cuidado. Esta mujer tiene mucho poder más del que te imaginas. Si llegas a ver que tú la estás siguiendo, estarías en mucho peligro. El mismo peligro que estamos Ángel y yo, ¿entiendes? Creo que he estado en el mismo peligro que ustedes desde que me enamoré de Andrés. Si quieres a Alda, un paseo. ¿Es en serio? ¿Qué te acabo de decir, Violeta? Necesito pasar el día solas con mamá. Quiero que estés aquí nada más a las seis, Violeta. Muy bien. Así está mejor. ¿Qué? Voy a salir. Vuelvo más. ¿Ya sabemos qué nos depara el destino? No, era una DVD virgen. No tenía nada. Voy al baño, no me tardes. Escucha muy bien lo que te voy a decir y no quiero ningún tipo de preguntas. Te vas a llamar exactamente en dos minutos. Y en dos minutos, ¿ok? Es la película que buscábamos. Ah, sí, exactamente es esa. Yo sé que la señorita Estefanía fue la que planeó la muerte de la señorita Katherine. ¿Tú sabes cómo murió Katherine? Sí, yo se lo pregunto a la señorita Estefanía. Maldita Tentación Lunes a Viernes, 8 p.m. Hora del Este Amamos las historias RCN Novelas